Bueno, vamos a comenzar a repartir aplausos, a agradecer y lo vamos a hacer con el club baloncesto Oncineda. En primer lugar, el equipo junior femenino, finalista y subcampeón de Navarra. Vayan subiendo por favor, Nerea Urra Ustarros, Leire Montes Sainz, Irina Alecha Boiquechea, Jimena Castanera Barriga, Anne Senosian Vergarechea, Nerea Rada Díez, Ainhoa Andueza Altuna, Amaya Martínez Sánchez y Sheila Maestu Tortajada. Entrenadores Pablo Napalzuderviola, Diego Ger Barbarin y Joseba García Armendari. Equipo cadete femenino, finalistas en una competición en la que participaban 45 equipos. Llamamos a Edurne Ramón Lacunza, Laura Lodosa Erdozain, Cristina Egunza Bayona, Candela Mateo Puente, Leire Mauleón Jiménez, Inés Pinillos Campos, Lorea Valentín Laseras. Y como entrenadores Raúl Pérez Jiménez y Óscar Arana Cadarzo. El minibásquet, diploma para Raquel Arrondo Elvira, Candela Prado Sastiz, Naya Berrueta Leza, Abebech Rubio García de Galdeano, Iñaki Lacalle Sanz de Acedo. Llamamos al equipo preinfantil. Marta San Martín Lanz, Laura Arrondo Elvira, Irati Echave Romero, Ángeles Olejua Costa, Marina Bermejo Astiz, John Izcue Domínguez. Son deportistas seleccionados que representan la comunidad foral de Navarra. Enhorabuena. Llamamos categoría infantil Niki Rodríguez Zotero y Alba Ortiz Astiz. El equipo cadete, Javier Elizondo Nieva, Jorge Ayúcar Astiz, Lorea Valentín Laseras, Naya Iriarte Iturcay, Irache Andueza Altuna y Laura Lodosa Erdozain. Esta última también en la selección española. Fuerte el aplauso para ellos. Selección de jóvenes talentos junior. Ane Senosia Invergarechea y Pablo Urra Vega. Entrenadores, Sonia Senosia Invergarechea, Pablo Napal Suberbiola y Raúl Pérez Jiménez. Vamos con la categoría de badminton. Por favor, Nelly Iriberri Villar. ¿Me ayudas? Llamamos a María Pui Iriberri Villar. Tercera clasificada en doble femenino. Campeonato de España Sub-15. Cuarta clasificada en doble femenino Sub-15 en ranking nacional temporada 2013-2014. ¡Aplaudan fuerte, hombre! Llamamos a Mario García Ripa. Quinto clasificado en dobles masculino. Campeonato de España Sub-15. Tercer clasificada en dobles masculino Sub-15 en ranking nacional. Ana Montoya Ott. Subcampeona en dobles femenino en el campeonato de España Sub-19. Tercera clasificada en campeonato de España Sub-19. Primera clasificada en dobles femenino Sub-19, ranking nacional. Y segunda clasificada en dobles femenino y segunda clasificada en dobles femenino, ranking nacional. Bueno, señores, se tiene que caer el cine, ¿eh? Llamamos Sergio Arai Michel, ganador de dos carreras y seleccionado para representar a Navarra en los campeonatos de España de Jaén y subcampeón de los Juegos Deportivos de Navarra en categoría cadete. David Oteiza Vidarte, vencedor de los Juegos Deportivos de Navarra en categoría infantil, modalidad BTT y en modalidad chincana. Zares Telailia, vencedor en los Juegos Deportivos de Navarra en categoría infantil, primer año modalidad de ruta. Álvaro Mauleón y Turralde, subcampeón de los Juegos Deportivos de Navarra en categoría infantil, primer año modalidad de ruta y tercero en modalidad chincana. Daniel Quinitos Fernández, cuarto Juegos Deportivos de Navarra en categoría infantil y segundo año modalidad de ruta y cuarto en chincana. Unai Esparta Garín, tercero Juegos Deportivos de Navarra en categoría infantil y segundo año modalidad de ruta. Gimnasio Lins, taekwondo. Adrián Sanz Nieva, tercer clasificado. Categoría cadete, Eider Zugasti Osés, Sergio Sanz Nieva. Y llamamos a Ismael Yamri García. Señor Absoluto, Jesús Amador Amador. Segundo clasificado, Campeonato Navarro, categoría peso ligero. Señor Promesas, Pachi Biurrún Barassoay. Segundo clasificado, Campeonato Navarro, categoría peso mosca. Nicomedes Martín López. Primer clasificado, Campeonato Navarro, categoría peso ligero. Y Xavier Urzelay Osés. Segundo clasificado, Campeonato Navarro, categoría peso pluma. Vamos a por el colectivo, Triur Gassía. Diplomas, Julen Esparza La Parra. Primero, Juegos Deportivos de Navarra, categoría prebenjamín, modalidad de duatlón y triatlón. Hugo Figueroa Ruiz. Tercero, Juegos Deportivos de Navarra, categoría prebenjamín, modalidad de duatlón. John Napal López. Tercer clasificado, Juegos Deportivos de Navarra, categoría cadete, modalidad duatlón y triatlón. Héctor Ayucar Echarrí. Tercer clasificado, en el circuito de Navarra, de duatlón y triatlón. Club Deportivo Ciclista, BTT Lizarra. Llamamos a Héctor Izcue Ros. Primer premio, Aracur y Caja Rural. Primero en Bilbao, Open de Euskadi. Segundo general, final Open de Euskadi. Primero, Carrera Beluquín. Primero, Carrera de Acedo. Primero, Carrera Vestella, Open Diario de Navarra. Segundo general, Open Diario de Navarra. Segundo general, final Juegos Deportivos de Navarra. Daniel Ayucar Morentin. Primero, Ayuntamiento Cascante, Copa Caja Rural. Segundo, clasificación general, final Copa Caja Rural. Varios segundos y terceros puestos, tanto en Copa Caja Rural como en Open de Euskadi. Segundo, clasificación final Juegos Deportivos de Navarra. A los equipos infantil y cadete por su excelente participación en la Copa Caja Rural, Open Diario de Navarra 2014 y en el Open de Euskadi. Equipo infantil formado por Eloy Corre Sazqueta, David Goñi Ahoiz, Iker Inchaurrana Casadamón, Imanol Sarriguren Garrido, Arcaich Maiaio Anzola y Lago Arabendía San Martín. Equipo cadete, Ionander Solano Sobrino, Miquel Corre Sazqueta, Jaime Casadamón Munarriz, Andrés Garde Antoñana, Miguel Lardíes Isaba y Adrián Cortés Galdiano.